¿Qué es la práctica y la teoría? Es una carrera muy bonita, me encantó porque es algo dinámico, un ambiente en el que no solamente se tratan con recursos, sino que también hay que tratar con personas y pues eso es algo que me gustó bastante y también me gustan mucho los números y por eso entonces decidí agarrar esta carrera. Pues todo se lo debo a Dios. Sí, Él es quien nos da la sabiduría y pues de su mano es que todo lo podemos lograr. El esfuerzo y el apoyo de mi familia también siempre, o sea, es algo muy gratificante para mí porque ellos me han apoyado en todo el proceso. De hecho ellos han visto todo el esfuerzo que he hecho desde que comencé, ¿verdad? En parte porque también tenía la beca y era que tenía que mantener unas notas, pero también porque ha sido siempre, en mí ha estado siempre ser responsable, bastante responsable en cada una de mis materias. Nosotros, ¿verdad? Apoyamos a nuestros hijos en lo que ellos deciden y gracias a Dios, pues, logran metas muy importantes y como padre me siento orgullosa. No mucho porque yo cuando ellas se quedaban estudiando hasta las 11 de la noche, yo les decía, bueno, hasta acá. Con el objetivo de que yo me acostaba, ¿verdad? Siempre pendiente de ellas. Pero, como ellas en la mañana, ¿verdad? Se levantan rápido a alistarse y yo de mamá junto con ellas es un trabajo igual, ¿verdad? Porque igual a prepararle algo para que ella no saliera con su estómago vacío. Desde que comenzamos en primer año tuvimos la oportunidad de realizar el primer proyecto y pues lo decidimos con las compañeras de frutas. Más adelante tuvimos la oportunidad en otra materia, mercadotecnia, de realizar otro proyecto. En este sí nos dedicamos más al área de la tecnología. Me asocié con otro muchacho. Es muy importante. Tengo la parte de la experiencia en cuanto a la administración y él tiene la experiencia en cuanto a la mecánica. Así que pusimos una empresa de venta de autos. Es en lo que recién, o sea, estamos comenzando y primero Dios nos vaya bien. Creo que he adquirido los conocimientos necesarios y la experiencia en cada una de las áreas de las materias que hemos visto. Pues decirles que tienen que hacer lo que les gusta, enfocarse en eso, hacer lo que les gusta, porque cuando a uno le gusta algo y le apasiona va a luchar por eso y lo va a lograr. Y que tengan siempre en su mente Yo Puedo, porque si uno se lo propone lo puede lograr. ¡Gracias!